Música Buenos días hermanos y hermanas, bienvenido a nuestra Eucaristía correspondiente a la cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy las lecturas nos invitan a ofrecer a Dios nuestra alabanza y ayudar al prójimo. A ser obedientes y practicar el bien. También nos recuerda que nada nos faltará, pues el Señor es nuestro pastor. Oremos por los difuntos, reverendo padre Luis Rosario, reverendo padre Salvador Encarnación en su aniversario, Hugo Antonio Peguero, Freddy Ernesto Cuevas, Ana Marilis Castillo, Kenya Marcelino, Vicente Castillo, también por Teófilo Marte, Andrés Abreu, Teodora Rodríguez e Isabel Zapata. Intención especial por liberación y por los televidentes donantes de Televira. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración. Reverendo padre Rino Natal, acompañado del diácono Rafael Martínez, cantando con alegría. Estamos hoy reunidos en el par alabarte, reunidos en tu nombre, gritando con ardor. Reunidos como niños, de alegres van cantando, exclaman aleluya al nombre del Señor. Has dicho que en tu nombre barrera se rompió, has dicho que en tu nombre podemos perdonar, has dicho que en tu nombre enfermo sanaría, pues eres Jesucristo, Señor y Mediador. Te alabamos Jesús, te alabamos Señor, te alabamos Jesús, te alabamos Señor. En esta Eucaristía vamos a presentar todas nuestras intenciones, las intenciones de nuestros oyentes, de los enfermos en este día. Y ponemos también nuestras vidas, proyectos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, para participar, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y alegría nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudarlos mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Dios, obedecen con docilidad a vuestros dirigentes, pues ellos se desvalan por vuestro bien. Sabiéndose responsable, así lo harán con alegría y sin lamentarse con lo que salís ganando. Que el Dios de la paz, que hizo subir de entre los muertos, el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os ponga punto en todo bien para que cumpláis su voluntad. Él realizará en nosotros lo que es de su agrado. Por medio de Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En vez de espraderas, me haces recostar. Me conduces hacia fuentes tranquilas, y preparas mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo, tu varas y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En el evangelio de hoy se nos muestra la misericordia de Jesús, que al ver a la multitud que le esperaba, como ovejas sin pastor, se puso a enseñarles con amor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Amén. 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 En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solo a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos lo vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Salmo, la respuesta del Salmo de hoy en día en esta Eucaristía es, El Señor es mi pastor, nada me falta. Es una expresión muy profunda de una vida espiritual del salmista. ¿Por qué? Porque a través de su vida espiritual, Él encontró, Él miró a su Señor, a Dios, como su pastor. El pastor que guía su camino. El pastor que lo acompaña. Y por eso dijo, si el Señor es mi pastor, nada me falta. Él, Él es el pastor que conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Es una experiencia muy, muy bonita en su vida. Y Jesús también, en el Evangelio, miró a la multitud y se sintió la compasión hacia la multitud. Y cuando Él miró a estas personas, dijo, Esas personas son como las ovejas sin pastor. Como las ovejas sin pastor. Porque las ovejas necesitan una persona para que les guíe, para que no se pueda andar en otro camino, sino en el camino correcto. Si el Señor es nuestro pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a dirigirnos hacia Él. En el Evangelio podemos tomar muchos puntos, muchos aprendizajes para nuestra vida. Por ejemplo, los discípulos contaron a Jesús lo que hacían, todo eso después de una obra evangelizadora, después de predicar, después de trabajar, se encontraron otra vez, ahí con Jesús. Y Jesús dijo, vámonos, vamos a un lugar más tranquilo. ¿Para qué? Para descansar un poco. Pero resultó que no podían descansar. ¿Por qué? Porque la multitud lo siguió. Nosotros también nos invita a hacer eso. Buscar siempre a quién? Al Señor. Como esta multitud, buscando siempre. Si nosotros buscamos al Señor en nuestra vida, Él va a tener compasión con nosotros. Y estoy seguro que esas personas lo buscaron a Jesús por interés. Porque sabiendo que Jesús podía hacer algo, sabiendo que Jesús hace milagros, le dan de comida, le dan de comer, entonces, ay, vamos a seguir a Jesús, no hay que trabajar. Por interés. A veces nosotros buscamos a Jesús por interés. Cuando yo tengo problemas, cuando yo tengo sufrimientos, voy a ir a buscar a quién? Al Señor. Y cuando yo estoy bien, yo lo olvido. O, también mientras estoy bien, voy a estar siempre con el Señor. Yo tengo mucha fe en Él. Voy a buscar siempre al Señor que eres bueno, que eres mi pastor. Pero cuando uno está enfermo, ahí empieza a maldecir al Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué me pasan esas cosas y yo tengo fe en ti? Pasan esas dos cosas en la vida. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿Será que yo soy una persona que tengo interés? Cuando tengo problemas, voy a buscar al Señor. Y cuando no tengo problemas, no me interesa. O, yo soy una persona que mientras estoy bien, yo creo en el Señor, yo busco su rostro. Pero, había, o hay momentos, de que un día estoy enfermo, o pasó conmigo que enfermaba. Y empezaba a cuestionar la presencia de Dios. Puede pasar en nuestra vida. Es importante nosotros buscar siempre al Señor en nuestra vida, sin interés. Yo siempre tengo esta fe de que mis proyectos, mi vida, yo pongo en sus manos. Y a que Él actúa. Deja que el Señor mismo guíe mis pasos. Pase lo que pase, yo siempre confío en Él. Aunque me pasen unas cosas, digamos, malas en mi vida, eso no me deja de creer. Yo siempre creo en Él. Porque sabiendo que Él es mi pastor, y cuando Él es mi pastor, nada me falta. San Pablo nos invita hoy en día, de que cuando nosotros creemos en Él, tenemos que congregarnos, encontrarnos. Mira la experiencia de los discípulos en el Evangelio. Después de que salieron al encuentro con los demás, se congregaron. Estamos aquí a través de la televisión también. Nosotros nos congregamos en el torno de la mesa del Señor. A dar gracias. Porque sabiendo que Él es nuestro sacrificio. En esta Eucaristía nosotros hacemos el sacrificio del Señor. Porque Él sacrificó su vida por nosotros. Que Él es el pastor que sacrifica su vida por el bien de quién? De nosotros. Entonces, si nosotros podemos caminar, no hay que ver la Eucaristía a través de la televisión. Tenemos que congregarnos. Estar en lugar para celebrar el sacrificio de quién? Del Señor. Eso es lo importante. Porque a veces nosotros, después de la pandemia, ya nos ponemos en comodidad. De comodidad, ya no venimos a la iglesia. Pero hoy nos enseña a que tengamos esta actitud de reunirnos, de congregarnos en torno a la mesa del Señor. Celebrar el sacrificio de Jesús. Y cuando nosotros celebramos la Eucaristía, nos invita a hacer el bien. Y ser solidarios con quién? Con los demás. Nos invita a eso. O sea, la Eucaristía no solamente venimos aquí a celebrar y hasta ahí ya no. Nos invita a salir de aquí a hacer el bien y ser solidarios con los demás. Si nosotros encontramos a nuestro Señor en esta Eucaristía como un pastor, podemos decir de que realmente Él está ahí. Y podemos tomar esas palabras, el salmista. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y siempre la pregunta, ¿será que el Señor es mi pastor? ¿Será que cuando yo creo que el Señor es mi pastor, nada me falta? O al contrario, solo yo confieso por la boca, en el corazón, yo no siento que Él es mi pastor. Puede pasar también. Vamos en este día pidiendo al Señor, pidiendo este don de que reconocemos que realmente el Señor es mi pastor. Que realmente Él me guíe mis caminos, para que yo pueda caminar bien en su presencia. Vamos a pedir a Él también que nos guíe, que nos acompañe siempre, porque somos seres débiles. Para que Él nos dé la fuerza para caminar siempre en su presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dirigir nuestras oraciones a nuestro buen Dios. Y a cada petición vamos a responder. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que en la iglesia nunca falten pastores según el corazón de Dios, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que quienes nos confesamos discípulos de Jesús, no nos cansemos de hacer el bien, de ayudar a nuestros hermanos necesitados, y de vivir disponibilidad a sus continuas llamadas, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Dios de la paz la conceda a los países que están en guerra, a los corazones que están en pecado, a las familias divididas, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, de bondad nuestras oraciones, y lo que hay en cada corazón de tus hijos, de tus hijas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy, las heridas, los tracimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro hombre y de toda su santa iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, cantando a una sola voz. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh, Santa, en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, santo es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna, que será deramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de estos hijos y hijas tuyas aquí presentes y a los oyentes. Ten misericordia de los enfermos. Que tú mismo, Señor, sane sus heridas, sane sus enfermedades. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de esperanza, vamos a dirigir nuestra oración a nuestro Dios Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, la paz en nuestras familias, la paz en nuestros corazones, la paz en nuestra sociedad, para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir en paz, en armonía y libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el amor de Cristo, compartan un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, nuestro Pastor, el que nos guíe en nuestro camino, el que quiere entrar en cada corazón de nosotros. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que me presentas. Pero una palabra tuya bastará para el sanado. Especialmente. De hecho, nos guíe en nuestro propio Señor, el que suene en el corazón. De hecho, tenemos un buen trágico. Y, por supuesto, nos guíe en nuestro caso. No soy tan Cristo. Y, por supuesto, nos guíe en nuestro caso. Y, por supuesto, nos guíe en nuestro caso. Comunión espiritual Creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Darte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Amarte solo a ti, 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 Señor Tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir Tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante Tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al Reverendo Rino Natal, al Diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, al Equipo Técnico de Televida que colabora en esta Eucaristía, y a todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Nos preparamos para la bendición final. Antes de la bendición final, vamos a poner nuestras vidas, la vida de nuestras familias, nuestros proyectos, trabajos, también la vida de los enfermos, en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios misericordioso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado. Solo sientes tú, siento yo, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate.